Nos metimos en otros asuntos preocupados aún, porque no nos pasa la preocupación respecto a la situación de la norma que modificó algunos aspectos de la ley forestal y cambió aspectos de la ley forestal desde nuestra perspectiva de forma muy negativa, muy negativa porque se ha convertido en una norma que ha pedido ser observada por varios gremios, pero también por asociaciones y comunidades indígenas. Está con nosotros Rómulo Fernández. Rómulo Fernández es el presidente del Comité de Defensa del Agua, Bosques y la Propiedad Rural de Urcayacu, Solitor, Moyo Bamba, Región San Martín. ¿Cómo le va Rómulo? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Carlos, un honor de saludarlo y dirigirnos a los televidentes que en esta mañana están obviamente atentos en el programa. Sí, en consecuencia hay una preocupación no sólo de aquellos que se llaman ambientalistas, sino ya de la población en general y en este caso de los colegios profesionales, el caso de sociólogos, entiendo que va en trámite de una demanda constitucional. El gobierno regional de San Martín ha hecho lo propio, esperemos que el Tribunal Constitucional pueda mirar con atención y con rapidez, porque la tala y la deforestación de bosques va en crecimiento, no espera. La región de San Martín en el 2022 perdió más de 14 mil hectáreas de deforestación, y hablo solamente de la región de San Martín, para no mirar el resto de la Amazonía, como un Cayali, que es la que encabeza en todo caso la mayor cantidad de hectáreas de tala y deforestación. De acuerdo. Y en este sentido, ¿cuál es la situación del agua, del Alto Mayo, producto de la extracción minera? Quiero ligarlo de la ley a esa problemática que también se tiene en San Martín, como para poder entender el fenómeno completo. Interesante la pregunta, hablar de una región que posee agua y hemos pasado el 2023 en crisis de agua. Increíble, ¿no? Al punto de solicitar, yo soy miembro del Consejo Regional de San Martín, del CCR, solicitar de revisar con urgencia, se declara en emergencia, el tema del agua en una región donde hay nacientes, donde hay cuencas, donde hay microcuencas, por un mal manejo. Número uno, por la deforestación, pero número dos, nos vemos en una amenaza eminente, Carlos, con la concesión de minería metálica. El gobierno nacional, a través del MINEM, se declara en el informe del portal que hay 211 mil hectáreas de la región San Martín en concesión minera. Sí, señor. También tengo esos datos, pero lo concreto es que el MINEM está otorgando concesiones mineras sin licencia social y con clara amenaza a las nacientes de agua que usted ha mencionado. ¿Estamos a tiempo de evitar esto? Considero que estamos a tiempo y esa es la razón del por qué estoy aquí en su programa, el Comité de Defensa de Agua, Bosques, Urcuyaco, que representa, sin duda, el agua para cuatro distritos, que es Soritor, Habana, Calzada y Orongos, ahí involucra un distrito de la región Amazonas, que es el distrito Vistalegre. Más de 40 mil personas estarían afectándose y, obviamente, la extensión de producción agrícola y la parte ganadera y el ecoturismo. Estamos a tiempo y por eso nos estamos acercando a comunicar a la población regional, nacional e internacional. El acuerdo 169 de la OIT debe respetarse, que es la que va a la par de la ley de la consulta popular. La amenaza que tenemos a la cuenca Urcuyaco es que las concesiones otorgadas a la empresa Hanan Metals Perus a tres concesiones por 2.700 hectáreas justamente en los planos coge todas las nacientes y estaría, obviamente, afectando también bosques primarios que con esfuerzo se están conservando. Ahora que me habla, Rómulo, solamente para que el público que nos está siguiendo entienda, la empresa minera Hanan Metals, quien se ha presentado ante el Minem y ha pedido 66 petitorios por un total de 52.000 hectáreas, estoy dando números redondos, pero es gigante, 52.000 hectáreas, es gigantesco, ¿no es cierto? Dentro de la región San Martín le han sido concedidas tres concesiones. En la zona de Soritor tiene otras concesiones ya concedidas en la provincia de Lamas, en Tabalosos, en Zacanche, en el Guayaga Central, y otros que seguramente en los próximos días les estarán otorgando las concesiones. Ahora, ¿qué es lo que dice la concesión? En una de las partes del contrato dice la concesión minera únicamente reconoce derechos exclusivos a un particular sobre el yacimiento mineral, el cual es de todos los peruanos. Hasta ahí, ok. Más abajo, en el mismo contrato dice la concesión minera no autoriza la búsqueda ni la extracción de los minerales en predios o terrenos, ya que el inicio de dichas actividades debe ser autorizada mediante otras medidas administrativas sustentadas en estudios de impacto ambiental y permisos que se gestionan ante las instancias como el ANA, como el ARA, como CERFO. ¿Eso no se ha gestionado? Exactamente el problema que yo vengo aquí a decir es que esta empresa haciendo uso del desconocimiento de la población a donde han ingresado y siguen continuando con la llamada exploración, sin embargo acá el contrato dice que incluso para exploración se necesita autorización o licencias para poder ingresar porque son posesiones rurales que trabajan los agricultores en la mayor parte. O sea, por un lado tenemos la amenaza al agua, al bosque, pero por otro lado a los agricultores, a las familias que cultivan el café, el cacao, desarrollan la actividad ganadera. Ellos desconocen que su terreno está involucrado dentro de las concesiones otorgadas por el MINEN desde Lima. ¿Y cuál es la respuesta? Mediana y gran empresa de minería lo otorga directamente el MINEN. Las regiones solo administran micro y pequeña minería. En consecuencia, ¿de qué sirve la regionalización entonces? Me pregunto. O sea, ¿para qué están las direcciones regionales de minería? En ese sentido, nosotros estamos ciertamente desarrollando una cruzada por un lado de informar, por otro lado de trabajar con los abogados, medidas legales. Hemos pedido al gobierno regional y hemos pedido al gobierno de los locales, de los distritos ya mencionados, que se adopten medidas de defensa legal. Hay argumentos suficientes en la constitución política del Perú y en los acuerdos internacionales de defender el agua como recurso básico de la persona, de la familia y de las actividades propiamente para el desarrollo económico. Pero, Rómulo, existen ordenanzas municipales ya en algunos distritos que restrigen actividades extractivas mineras metálicas en las diversas cuencas y coberturas boscosas. ¿Esto ha ocurrido en los distritos de la región San Martín, de los que estamos hablando o no? Sí, se ha dado una ordenanza, la ordenanza 032-2023 por el gobierno municipal del distrito de Soritor. Soritor. Correcto. Sin embargo, una ordenanza frente a una norma nacional siempre es inferior. Pierde peso, claro. Entonces, lo que exhortamos aquí a las autoridades, tanto del gobierno local como del gobierno regional, es adoptar medidas legales en el rango que corresponde, en este caso, constitucionales. Porque estamos atentando al derecho al agua, estamos atentando a los acuerdos internacionales establecidos en el objetivo 6 y en el objetivo 15 del plan 2030. Un acuerdo que se tiene obviamente comprometido con las Naciones Unidas. Parece una pregunta absurda, pero quiero plantearlo. Cuando usted habla de afectación de las nacientes de cuencas, de los ríos, ¿qué tipo de afectación es a la que estaríamos sometidos si estas mineras entran a trabajar con minera metálica? Número uno, el caudal. Se afecta el caudal. Baja el caudal. Baja el caudal. Número dos, la contaminación. La exploración de las actividades previstas en estas concesiones es por los minerales del cobre, plata y posiblemente oro. Es un trabajo a tajo abierto. De manera que la amenaza es eminente cada vez que están en cabeceras, nacientes de agua, en cabecera de cuenca. Entonces, la población se ve prácticamente amenazada, no solamente por un tema de salud, entre comillas, el tema de que vamos a generar empleo y desarrollo económico. Yo pregunto, Carlos, sin desmerecer la actividad minera, que es una actividad oficial en el país. No es innecesaria. A mí me han dicho que soy antiminero y soy antiinversiones. No, yo salgo al extranjero a buscar inversiones. No estoy en contra de la minería. Lo que estoy es en contra de las formas, la forma ilegal de no comunicar, de no conseguir la licencia social, de no presentar los planos, cuáles son las áreas que abarca, en todo caso, la concesión otorgada, de no poner a visibilidad cuál es el plan operativo que tienen, cómo ellos se enfrentarían. El caso de Tabalosos, por ejemplo, Carlos, cuando el ANA intervino, encontraron 38 cuerpos de agua y entonces observaron. Sin embargo, hace una semana, leí en algunos diarios capitalinos, diciendo que ya fue levantada la observación y, en consecuencia, podrán iniciar las actividades de extracción. ¿Con qué ingresan? ¿A las poblaciones? No, nosotros vamos a hacer exploración y no contaminamos. Claro, para hacer exploración, hacer calicatas o hacer visitas de reconocimiento de zona, no contaminas. Pero, ¿quién ingresa a caminar por los bosques por miles de hectáreas simplemente porque quiere hacer un paseo? Nadie paga un derecho al Estado para conceder una concesión para simplemente dejarla allí. Eso no es cierto. Ustedes están exigiendo que en estos casos esté presente la consulta previa. Sin embargo, la consulta previa ampara principal o básicamente a los pueblos indígenas. En este caso, ¿estas propiedades pertenecen a comunidades indígenas? Es una norma que se interpreta de varios ángulos. Se dice comunidad nativa o indígena a los originarios. Desde luego, acá hay pueblos originarios. No por el idioma. Pueden ser... No, por supuesto. Pueden ser que hablan el español. Así es. Son originarios. Así es. Estoy hablando de Selva Alegre, estoy hablando de San Marcos, estoy hablando de Alto Perú, estoy hablando de las poblaciones de Galilea. Es decir, todas las poblaciones son poblaciones donde hay hasta tercera generación. O sea, ya familias que han nacido, que han crecido y que trabajan y que viven de esa actividad agrícola. En su mayoría. Esas familias no conocen el impacto que pueden tener estas concesiones. A estas familias está llegando la empresa a través de sus trabajadores a contratarlos con 100 soles diarios o a repartir algunos regalos, sobre todo en época de Navidad. Entiendo. Para decirles, nosotros vamos a generar trabajo y nosotros le vamos a dar facilidades para su desarrollo. Pero las poblaciones desconocen. ¿Y hay alguna experiencia en estos distritos de explotación minera metálica que ya dé evidencias que su presencia es evidentemente contaminadora? En San Martín ninguna. 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 Por eso ponemos en alerta la región verde, corazón del Perú, que tiene todavía más del 64% de su territorio. Que caotera por excelencia y cafetera, digamos. Y que frente al calentamiento global, de la cual estamos tan preocupados. Por eso es que volvemos al inicio de la conversación por el tema de la deforestación. Correcto. Entonces, frente a esa realidad, nuestra reacción, yo soy presidente de Confima Internacional, una organización de gremios, de micro, pequeñas empresas, medianas empresas, que vimos por conveniente dedicar mayor parte de nuestro tiempo a San Martín y en este caso al Alto Mayo. Y ahí es donde encontramos esta realidad donde en lugar de facilitar el desarrollo de nuestras familias del campo, le estamos poniendo candados. Y los candados no es de ahora, querido Carlos. Se empezó a poner creando las llamadas SOCRE, que fue el mismo gobierno regional desde la época de César Villanueva. Hay 32 SOCRE en la región de San Martín, que será materia, ojalá en otra oportunidad. En otro momento, por favor. Sí, claro. Pero quiero decir que han puesto trabas a la población que también se hizo sin consulta social. Más adelante se crean zonas de afectación y hoy se entregan concesiones mineras. sin que la población conozca lo que va a pasar con ellos. Ahora, los números son aterradores porque según el Catastro Minero Regional 2023, de haberse otorgado 429 derechos mineros evaluados por el INGEMET y por DELADREM, distribuidos en 231 concesiones mineras, 73 mineros ya están autorizados para la explotación y 7 para el beneficio de minerales. Es un montón de minería. Debo advertir a nuestro gobierno regional y a nuestros gobiernos locales y a la población que estamos a tiempo. Si bien es cierto, ya figura en el portal, pero la licencia social... Hay varias movilizaciones, Carlos, ya en poblaciones de la parte de Sielva, en Goyaga Central, el Alto Mayo se está poniendo, digamos, en acción, porque perder nuestro pulmón, nuestro oxígeno limpio, nuestra agua, es perder el futuro de la vida de nuestras familias. Y no estoy haciendo ningún alarme, no estoy haciendo ninguna alarma. Habría que mirar la actividad en muchos pueblos de nuestra sierra peruana de cómo familias se han quedado realmente con problemas desolados, deforestados, contaminados, con metales en la sangre. No es una cosa que lo estoy inventando. Está dentro del mismo Tribunal Constitucional. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Don Romulo, tenemos que seguir hablando de esto y seguir investigando qué hay detrás. Quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado, que haya traído estos datos y los haya puesto en alerta de lo que podría devenir en la región de San Martín si no se pone, digamos, por un lado alto en las zonas más vulnerables, pero por otro lado, fiscalización y control exigente por parte del Estado, porque si no, lo que tenemos aquí es tierra arrasada. Creemos que el gobierno central debe repensar, porque la región de San Martín no es la única que está en este camino. No, no es la única. Entonces, lo que tiene el país, su zona amazónica, sus regiones amazónicas, creo que merece una mayor atención. Sin duda. Y no dar cuenta de más pérdida de vidas por aquellos que se levantan a defender su territorio. Los defensores del bosque. Los defensores del bosque, Carlos. Que los están asesinando, Rómulo. Hay tres asesinados por defender el bosque. Y yo tengo tres cartas notariales a la fecha por esta empresa minera, por haber levantado la voz de defender a... ¿Se están amenazando? Bueno, me piden que me retracte de algo que estoy señalando aquí, a la cual ratifico que se respete a la población, que se respete a la constitución política del Perú, que se respete a las leyes y que el agua es primordial para la vida humana, para la familia, para la agricultura. No estoy, reitero, en contra de la actividad minera siempre y cuando esté debidamente sustentada y no afecte estos elementos básicos de la vida. Dice Hanan Metals, rechazamos los calificativos manifestados por su presidente, el señor Rómulo Fernández Medina, toda vez que su mensaje provoca el malestar de la población y podría generar la perturbación de la tranquilidad pública con las consecuencias que ello podría ocasionar. Advertimos que las menciones que hace a mí representada vienen a generar un agravio a nivel local e internacional. ¡Guau! ¿Es usted poderoso, Rómulo? Sí, es internacional, Carlos. ¿Sabe por qué? Japón le da 36 millones de dólares para el proyecto San Martín, para ese periodo de los 66 petitorios. Y es obviamente originaria su empresa Hanan Metal Limit en Canadá. Y Hanan Metal Perú es la operadora. O sea, se sienten afectados con obviamente un enfoque internacional y nosotros estamos recurriendo a las instancias internacionales. Correcto. Porque los tratados de libre comercio con Canadá, con Japón y con otros países sí se considera un capítulo del respeto al cuidado ambiental, al tema del agua, al tema de los derechos humanos. O sea, siga... Firma Catalina Vargas Torres, gerente general de Hanan Metals. Todos los documentos son enviados por ella. Bueno, en fin. Estoy de pie, Carlos. Un tema para sí. Y regreso pasado mañana a San Martín con una agenda muy estructurada en la que involucrará nuestras actividades al interior de los caseríos, de las poblaciones, seguido con los alcaldes y seguido con el gobierno regional. Y estaremos dando cuenta los próximos días, en un par de semanas, las medidas legales que adoptaremos sobre este tema. Seguimos conversando. Seguimos conversando. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Rómulo Fernández ha estado con nosotros dándonos, por supuesto, su mirada de un problema que siente acucioso y acuciantes. Él es el presidente del Comité de Defensa del Agua, Bosques y la Propiedad Rural de Urcayacu, Soritor, Moyo Bamba y la región... en la región San Martín.